Oh, también lo cambió, ha cambiado el look, pero está hermoso, lo veo más galán que nunca, señores. Vamos a disfrutar, mi María Luisa querida, de Kevin Ball. Vamos a Kevin Ball. ¿Qué nos tienes, Kevin, querido? Gracias, Beba, gracias por la presentación. Queremos decirle a nuestro amable público que hemos cambiado de nombre y fuimos a la fiscalía de René Brea, así que ahora nos llamamos Kevin Ball, por favor. De los Ball de Azoa, de los Ball de Azoa. Exactamente, Beba, de los Ball de Azoa, exactamente, de los Ball de Azoa. Me gustaría que el público busque la definición de Ball en inglés y entonces diga Kevin Ball en español. ¿Entendido? Ya lo saben. Eh, Beba, veo que está con una hermosa joven al lado, el nombre de ella, para saber por qué es nueva. Claro que sí, Kevin, fíjate que el delay hacia acá no existe, es solamente hacia allá. Se puede corregir. Sí, ella no es tan rubia como tú, pero se llama María Luisa. Hola, Kevin Ball. A mí me dijeron que tú ibas a hacer unas cuantas entrevistas. Perfecto, María Luisa, que le hablen el día. Hay delay, no te montes, no te montes. No te montes el tiro. María Luisa, enséñale Beba que hay un delay y ella no puede hablarme en el tiro. Hace una pausa y no puede volver a hablar. Diablo, salimos de carro grito y vi uno peor. Bueno, vamos a estarse, vamos inmediatamente, vamos a preguntarle al público, vamos a preguntar al público, qué opinan del concierto de Bad Pony. Estamos aquí en el parking de, si Rafi me deja ver, le puedo decir dónde diablo estoy. En el parking de penencia, mírenlo ahí, ese señor que está sacando una mate palma, el motorista que pasó detrás de mí. Estamos justamente en el parking de penencia. Aquí viene una caballero, saludo caballero. Estamos para la opción 13.0 en Telecentro. Su nombre, por favor. Mi nombre. Sí. De Telo Valga 25. De Telo Valga 25, muy bien. ¿A qué usted se dedica? Es decir, yo trabajo para una compañía de eventos, llámese boda y cumpleaños y esas cosas. Ay, qué bueno, usted es el gerente. No, yo soy quien sopla la veiga cuando la máquina te dañe. Ay, qué bueno. Queremos preguntarle su impresión, qué le pareció el concierto, los dos conciertos de Bad Pony. Mira, yo creo que es algo importante, porque él promociona los cocos ahí en ese concierto, ¿me entiendes? No, espérese, caballero. Que yo sepa, él no está promocionando ningún coco ahí. Ay, usted no lo vio volando, arriba una mate de coco. Eso se vende muchísimo. Internacionalmente el coco se va a venir más. Muchas gracias, tiene razón. Bueno, continuamos entonces. Aquí vemos otro caballero. Un honor saludarle, cómo se siente. Ahí pasó una joven, adiós, hermosa dama. Muy bien, le quedaba esa cosita amarilla. ¿Cómo se llama usted, caballero? Ernesto Proskotinador. ¡Ya, guau! ¿De los Proskotinador de dónde usted? De San Pedro. San Pedro de Macorí. Señor Ernesto, ¿a qué usted se dedica? No, no, yo aprovecho cada vez que... Ahora que usted está hablando de los eventos, yo aprovecho los eventos y me fuego a vender cosas y nada, a negociar así. Ah, usted anda, es oportunista. Sí, exacto. Dependiendo de lo que hay, usted aparece. ¿Qué le pareció? ¿Cuál es su opinión sobre el concierto de Bad Bunny? Muy, muy bien. Mira, debieran hacerse más conciertos. Inclusive de ese concierto ya yo compré un Sonata. ¡Eso! ¿Usted podría explicarme de qué manera por el concierto de Bad Bunny usted compró un Sonata? Ah, yo estaba vendiendo cartones para que la gente se tape del sol. Pero perece que cartones... ¿A qué precio usted vendía los cartones como para poder poder comprar un Sonata? Ah, pues tú no fuiste. ¿Eran a 100 pesos? ¿Qué? ¿Eran a 100 pesos los cartones? Ah, ya tú puedes ver 50 mil y pico de gente pagando ya 100 pesos cartones. Eso era del diablo. Eso da un medio millón de pesos y usted se compró un Sonata por los cartones. Sí, claro, que si ahora viene otro espectáculo que es con Daddy Yankee y esa gente ahí, yo estoy preparando más cartones. Sí, yo siempre pienso que compramos una gilbeta. Que Dios lo bendiga. Un medio doble de cartones. Mira ahí donde va un medio doble de cartones. Orgulloso y feliz. Saludos, caballeros. Disculpe por hacer del helado, por hacer del helado, está bien, no hay problema. ¿Cómo se llama usted? Tú a este paquete. Ah, sí, sí. De hecho, lo estamos reconociendo, sí. Sí, sí, sí. Usted seguro es en familia de mi camarógrafo, ya más si no miro. Repítame su nombre. Tú a este paquete. Ok. Señor, tú a este paquete. Espera, ¿esto es televisión? Sí, estamos en la televisión, tengo para Telecentro. ¿Yo puedo mandarte un saludito? Claro, claro. Muchos ten, gracias. Saludito muy especial para mí. Hable inglés, hable inglés. Pero por lo menos usted habla inglés. Oui, oui, oui. Aquí es un saludo. Un saludo muy especial a mi gente de Nueva York. Lo quiero mucho. Mucho ten, muy gracias. Especialmente para Chula. Chula, mi prima Chula, te quiero mucho. Me prometiste unos tenis, Chula. Y no me lo enviado, Chula. Mándame esos tenis. Mándame esos tenis, Chula. Tú sabes que uno está calzado aquí, pero eso es temporal. Por favor, no me los mande Jordán. No me gustan Jordán. Mándamelo Lebrón Ñame. Eso es lo que me gusta. Por favor. Lebrón, Jey. Lebrón, Jey. Señor. Dígame qué es su impresión sobre los conciertos de Batoni. Le fue muy bien. Batoni, mi hermano. Mándame los tenis. Tú sabes que uno está calzado aquí, pero eso es temporal, Batoni. Mucho ten, muy gracias, Batoni. Ay, Benito, te queremos mucho aquí, ¿sabes? Duro. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Qué más! La que yo más quiero. ¡Mierda, Lisa Rodríguez! ¿Cómo se siente, mierda, Lisa? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo estás todo? Tú sabes, con este nuevo nombre, tratando de acostumbrarme a Kevin Bowles. ¡Kevin Bowles! Sí. ¡Oh, qué chulo! ¡Hola, la Beba! ¡Hola, Denise, Maro! ¡Carol Brito! No, ya, ya, Carol. Carol ya no trabaja con nosotros. Ella renunció, no está con nosotros. ¡Oh, qué pena! Bueno, bueno, pero lo mejor que pasó. ¡Eh, entonces, bye! ¡Un beso todo! Mire, yo sé a que usted se dedica, usted da like, hace comentarios. Sufalo, sufalo, usted se llama Mierda Lisa, usted es la persona que yo más quiero de esta gente que está aquí. Gracias, de verdad, viene el doble por ahí. ¡Ay, sí, viene el doble, viene el doble! Con Dios delante. Díganos su opinión sobre el concierto de Bad Bunny. Mira, yo te voy a decir algo, qué bueno que me preguntaste. Eso fue una aberración, eso fue una falta de respeto. Yo no entiendo cómo es que el gobierno dominicano permite que hagan ese tipo de concierto. Un concierto que era para gente adulta, dejaron pasar a menores de edad. Es verdad. ¿Eh? Ahí estuvo muchísimas celebridades llevándolos muchachitos. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que llevar a los menores de edad cuando ese perro, ese sucio viejo, vive diciendo malas palabras? ¿Tú sabes lo que hace? Díganos inventar a Tokicha con una falda corta. Y cuando hizo la, 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 se le dio el laran a ese muchacho. Eso es una aberración. Yo fui al espectáculo público y le dijera que le volviera a todos los cuartos a Bad Bunny. Porque Bad Bunny, Bad Bunny dice que es el, el líder, el número uno, el artista número uno. Ese es un muchacho, es un satánico andemordado. Sí, eh, bien realiza. Me gustaría que se quite la, la mascarilla y repita su alocución para que la gente vea que usted fue el que dijo eso. Tengo que cuidarme del COVID. Yo en realidad opino que el concierto de Bad Bunny fue uno de los mejores conciertos que hubo en este país. Considero que Bad Bunny es el artista número uno mundialmente. Lo han querido satanizar al igual que Tokicha. Porque como decía este, este célebre autor, cantautor, Walvin Guerra, quisiera hacer una nariz para meter, qué sé yo, en la pecera. En la pecera. Y nunca lo criticaron. Pero como Bad Bunny es un poquito explícito, solamente un poquito, lo han querido crucificar. Entonces usted dice que debió hacerse el concierto. Claro que sí, esos dos días fueron sumamente espectaculares. Muy bien. Muchos niños que fueron ahí. En realidad la educación de esos niños es para nosotros, de parte de nosotros. Eso no es ningún artista que le tiene que dar educación. Póngase la mascarilla y ya diga un mensaje final, saludando a Bad Bunny y agradeciéndole por su concierto. Bad Bunny es un maldito perro. Sucio viejo. No debería. Debería, debería de prohibirle la entrada. Y a Tokicha, quizás se la va, se la va. Está bien, Miguel, ahí, ya, oye. Hey, caballero, cuidado con el celular. Señores, dicen por ahí, ay, 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 este caballero que está aquí sería bueno preguntarle. ¿Cómo se llama usted? Ah, Papilomo Jiménez. Repítelo. Papilomo Jiménez. Si mi papá trabajaba en el laboratorio y le pareció curioso el nombre, me puse Papilomo. ¡Ay, Dios, usted! Papilomo. Me imagino que usted, usted nació porque no usaba un preservativo. No, no, lo que pasa es que, mira, mi papá era un papi allá en la loma. En la loma de moca. En Jamao Norte, donde está el loma mágico. Y el coche, el papi de la loma, el papi de la loma. Y se quedó el papi loma. Pero hay gente, hay gente que me mira raro y dice, ¿el papi loma? El papi de la loma, de la loma, de la loma. Un saludo para la gente allá de Jamao, allá arriba. Tú sabes que me encontré con una gente de Jamao que me dice, ¿qué tú buscas para acá? Porque aquí no hay nada, pero con ese, con ese paraíso tropical allá atrás. Oye, qué ingenio. Claro. A esa gente tan chula para allá. ¿Y qué están haciendo aquí? Sí, estamos preguntándole a todo el público que pasa por este parque de independencia, ¿qué opinan sobre el concierto de Pat Boni? Ah, no, yo estábamos todos allá. Yo tenía dos negocios allá. ¿Dos negocios? Dos negocios. Pude entrar, pude entrar porque, alante pude entrar. Estaba vendiendo preservativos. Yo estaba vendiendo preservativos en un concierto. Ahí se hizo de todo. Bueno, la protección, la protección. Una taquilla, un preservativo. Una taquilla, un preservativo. Hubo uno que me dijo, no, es para ser globo. Globo. Dice, globo. Pero, espérense, que yo sepa, vimos imágenes del concierto, nadie estaba haciendo eso. No, ¿cómo que nadie? Era todo el mundo que estaba en eso. Ahí no se puede sacar ni selfie. Nadie agarró un celular porque este mundo estaba agarrado. Ahí abajo. Con el beat, bim, bim, bim. Ahora mismo el gobierno, Abinader, tiene que tomar en cuenta, cerrar las maternidades, porque nueve meses después de este concierto, así se va a llenar la gente. Ah, así. Mire, pero usted dijo que eran dos negocios. Primero era vendiendo preservativos y ¿cuál era el otro? Yo compré una funda de papel y estaba haciendo cuadritos, pedacitos de papel así en cuadritos. ¿Pero papel y para qué? Ahí se enroló. Eh, 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 miren, bueno, bueno, entonces, nos vamos inmediatamente al estudio, volvemos. Recuerden que yo soy Kevin Paul y en la cámara, si no miro, sin el machuca.